El gobernador Mauricio Viera Dozal visitó las nuevas oficinas de la empresa Accenture, ubicadas en Plaza City 32, para seguir haciendo de Yucatán líder en servicios tecnológicos. Con la ampliación, precisó que la llegada de Accenture impulsó la formación de capital humano en diversas universidades del estado, para que hombres y mujeres tengan las competencias de innovación. Y además, lo otro que empezamos a hacer es ir a las preparatorias, a decirle no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, el por qué deben de estudiar este tipo de carreras, por qué van a ganar más, por qué van a tener más oportunidades de tener empleo. Y en lo que es la matrícula total, tenemos un incremento de 59% de jóvenes que están estudiando carreras STEM. El presidente de Accenture México, Jorge Castilla, mencionó que son una empresa especializada en diversas ramas de la tecnología. Nosotros verdaderamente creímos que el sureste mexicano era una fuente de talento. Y eso es, hay grandes profesionales hoy que están aquí, están sirviendo a diferentes países y nosotros no podremos estar más orgullosos, porque lo único que recibimos, lo único que recibimos son halagos. El secretario de Fomento Económico y Trabajo del Estado, Ernesto Herrera Novelo, precisó que se generan mayores oportunidades laborales y de crecimiento a jóvenes yucatecos recién egresados, con experiencia en tecnología e innovación. Estamos hablando que servicios desde esta oficina se brindan a países del norte, pero también a países de Europa. Lo más importante es que nuestros jóvenes están teniendo la oportunidad de poder trabajar en una empresa de clase mundial con presencia en 160 países y con 700 mil empleos directos. Con las nuevas oficinas se generaron 350 empleos, lo que beneficia a la economía de los yucatecos egresados de las carreras STEM. Con imágenes de Rodrigo León, Alejandra Pérez, TeleYucatán, te informa.